¡Oh, Señor Jesucristo! ¿Por qué tardas? ¿Qué esperas para atender tu mano el uso de las piedras y hacer brillar al sol tus divinas panderas? La tierra está apriñada de dolor tan profundo, que el soñador imperial medita mundo, sufre las angustias del corazón del mundo. La princesa está pálida en su silla de oro, y está nudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidado se desvaya una... ¡Gracias! 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 Rubén Darío Dice la placa, Rubén García Sarmiento, Rubén Darío, poeta de todos los tiempos, el amado Rubén, gobierno de reconciliación y unidad nacional, el pueblo presidente, aquí nos ilumina un sol que no declina, el sol que alumbra las nuevas victorias. Rubén Darío Estamos conmemorando el paso a la inmortalidad de nuestro revolucionario, de nuestro poeta, que nos dejó muy en alto para toda nuestra vida, que estamos en este territorio, en este planeta tierra, porque no hay que lo reemplace por sus grandes poemas que le dio al mundo y a Nicaragua. Y nosotros como jóvenes tenemos que seguir los pasos de Rubén Darío, aquel joven, aquella niña que le guste la poesía, que le guste la declamación, como lo hicimos en todo este mes de enero, las musas, Dariana, los jóvenes dispuestos a aquella poesía, a vivirla, a sentirla primordialmente. Ese es un legado que nos ha dejado nuestro gran poeta Rubén Darío y es el que tenemos que seguir, ya que él nos representó en tantos países como nicaragüenses y dejó en cada país un poquito de todo Nicaragua, porque él es nuestro poeta internacional. Conmemoramos este momento histórico de nuestra nación, Rubén Darío que trascendió las fronteras, Rubén Darío universal, Rubén Darío nacionalista, que con sus poemas visionó el futuro, no solamente de Nicaragua, sino también de todo el universo, un hombre tan amplio, tan grande, que no solamente lo conmemora Nicaragua, sino también todos aquellos países que también aman su poesía, su literatura. Y hoy nosotros aquí reunidos en este lugar, en cada municipio a nivel nacional, conmemoramos también a Rubén Darío, quien nos dejó grandes experiencias para poder seguir trabajando en unidad, en lealtad y sobre todo en luchar por nuestro nacionalismo. La comunidad educativa se deleitó de la poesía de nuestro talento cebaqueño, así como de bailes culturales, quienes aprovecharon para destacar el legado de este insigne poeta. Él fue un gran poeta importante para nuestra nación, ya que nos dejó su legado, sus poemas, sus lenguas. Hoy más que nunca estamos muy agradecidos por él. Me inspira a aprender más sobre la historia, a conocer más nuestra poesía nicaragüense, que es muy hermosa. Nosotros como nicaragüenses somos muy afortunados de tener mucha cultura, por decirlo así, y también poesía, pues que él nos dejó. El 103 aniversario del paso a la inmortalidad de Rubén Darío, el cual es un poeta muy conocido por Nicaragua, porque salió de aquí y fue internacionalmente reconocido por todo el mundo. Desde muy joven él ha estado escribiendo poemas, ha sido un ejemplo a seguir para muchos jóvenes que ahora les encanta la poesía o que les gusta la música, el arte. Darío es recordado como el renovador de la lengua española, quien incursionó a través de su literatura y escritos periodísticos al mundo y dejó en descubierto que Nicaragua y Latinoamérica tienen hombres y mujeres que luchan en pro de su patria. A lo largo de su vida desempeñó varias facetas o trabajos dichos de alguna manera. Ensayista, poeta, cronista, cuentista, Darío también escribió cartas, entre otros. Algo importante en el nacionalismo de Rubén Darío es que tuvo muchas predicciones. Una de las predicciones que tuvo Rubén Darío en sus escritos fue la construcción del canal para Nicaragua, la conexión de los países de Latinoamérica y el mundo. Nos da mucha enseñanza en pedagogía, en didáctica. Aún recuerdo mi cuaderno de primer grado y decía, si este libro se terminece, ¿cómo suele suceder? Suplico al que lo hallase, me lo sepa al volver. Por si no sabe mi nombre, aquí se lo voy a poner. Desde muy chica me lo aprendí. A los 16 años descubrí que el que redactó ese precioso poema, nada más y nada menos que nuestro insigne poeta Rubén Darío. Rubén Darío muere a las 10 y 45 de la noche, un 6 de febrero de 1916. Parte físicamente.